qué tal cómo estamos bienvenidos a un nuevo vídeo en el canal del coleccionista de multiversos bienvenidos a una nueva review en el canal y en esta ocasión tenemos una nueva marca nacell para analizar y sobre todo lo más importante un motor ratón de marte el primero de los tres que vamos a ver en el canal vamos a ver a todos las motos todavía no sé qué hacer ya veremos ya veremos porque dependiendo de cómo sean las figuras si me gustan si no pues traeré las motos para ponerles motorizados tengo una moto aquí de prueba a ver si le vale vale escala 112 pero creo que le va a quedar pequeña son figuras grandes está yo creo que es escala 11 perdón 117 no 11 10 ya me voy entonces vamos a ver también una comparativa de tamaños con otras figuras para que vosotros os hagáis una idea de qué tamaño tiene este bicho pero ya os digo que la sensación que tengo es que son grandes grandes bueno esta figura me ha llegado por aliexpress por mi canal de telegram ya sabéis que si queréis haceros con ella pues la tenéis ahí el enlace así que os invito a que os suscribáis a mi canal de telegram y bueno obviamente pues me han venido las tres juntas es verdad que se me han doblado un poquito que me salieron muy muy bien de precio me salió mejor que pillar anjo con eso digo todo entonces pues pues me ha llegado un poco aquí abolladita pero como yo no soy coleccionista de cajas tampoco me importa mucho sinceramente y bueno tampoco está muy machacada se ve bastante bien vemos aquí a los tres protagonistas que los colecciones a todos ya te lo están diciendo aquí la caja es muy sencillota muy noventera me gusta en este sentido no los colores que utiliza bueno pues el dibujo en sí es muy noventera vemos aquí el personaje vale que está bastante chulo y bueno vemos las manos intercambiables cabezas intercambiables el arma que te viene viene con un perrito caliente con lo cual eso también hace que la figura revalorice muchísimo ya sabéis los perritos calientes están buenos y bueno pues nada vamos a abrirla pero antes ya sabéis dejar un buen like suscribirse al canal dar a la campanita para que os hagáis de los nuevos vídeos que vamos sacando recordad mis redes sociales tiktok instagram facebook y no os olvidéis de mi canal de telegram whatsapp enlaces en la descripción del vídeo vamos allá con este primer motor ratón de martes bueno chicos pues ya tenemos fuera de la caja al bueno de modo y oye 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 ojo cuidado ojo cuidado con la calidad percibida de la figura estamos hablando de un precio de unos 40 euros vale si lo pilláis en aliexpress con ofertas y demás os puede salir por 33 como como es el caso entonces deciros que es una figura espectacular o sea me ha me ha gustado muchísimo muchísimo el material la pintura la sensación cuando la tienes en mano la robustez el tamaño es imponente yo recuerdo las figuras que tenía cuando ya pequeño y ostia es que esto es esto es otro nivel está está muy muy bien me ha gustado muchísimo todo muy bien ajustado y bueno vamos a ver qué tal el tema de los accesorios que tal se cambian y demás todavía no hemos llegado a ese punto estamos en el visual así que como siempre vamos a acercarnos para que vosotros también seáis capaces de apreciar esos detalles que a mí me han gustado muchísimo chicos en serio y el tamaño es que el tamaño es sorprendentemente mente grande cuando la comparemos con otras marcas vais a flipar vale del tamaño de mi primo porque es impresionante bueno aquí le tenéis chicos el rostro y la pintura está bastante bien vale es muy cartoon toda la pintura es muy muy cartoon me gusta mucho muy noventero todo se ve muy noventero y la verdad que nacel ha hecho muy buen trabajo con por lo menos esta primera esta primera narrativa este primero rato primer ratón fijaros en la parte trasera la articulación me gusta mucho que sea de bola vale aquí fijaros los cuádriceps están muy los cuádriceps los abdominales están muy bien esculpidos se ve muy muy bien se nota muy muy buena la calidad de todo vale una vez la tocas dices esto esto tiene mucha calidad para el precio que tiene es un precio comparable con neca yo creo está un poquito entre neca y macparland toys vale y la calidad vamos yo ya os digo muy muy neca en sentido bueno de la palabra y diría mejor en cuanto a posibilidad y sobre todo articulación pero eso lo veremos más adelante vale chicos vamos a ver qué tal están las primeras accesorios los accesorios la pistolita la verdad que se ve bastante bien la pistolita muy muy bien pintada vale sin problemas de pintura muy noventero todo y vemos que también tiene este bazooka este bazooka vale que también lo puede sujetar con la mano derecha vale más robotizada y bueno que tiene unos detalles de pintura pues bueno justos y pues lo que lo que vimos en la serie no al final tampoco va a ser animada tampoco tiene tanto detalle como puede ser una una real vale entonces la verdad que está muy bien vale chicos ahora le hemos cambiado el rostro fijaros la sonrisa me gusta mucho más este rostro el otro demasiado inexpresivo pero éste está muy muy bien con la sonrisita y con los dientes ahí mostrándolo me gusta muchísimo y luego manos vale como más relajadas pero para poder agarrar el súper hot dog que tiene ahí vale ambas manos las dos para poder hacerlo o sea que muy bien y se cambia la verdad bastante bien la cabeza me gusta mucho se cambia muy bien y las manos igual bueno y finalmente tenemos la cabeza con el casco puesto que me gusta mucho me acuerdo que antiguamente sí que se podía meter y sacar el casco y que las antenas eran como retráctiles vale cuando metías el casco como que se bajaban y se metían bien a la cabeza yo creo que eran bastante desproporcionada con con respecto a la figura cuando pasaba esto pero aquí sí que se ve la proporción bastante bien y vemos que tiene puños cerrados también para ponerle en pose de combate me gusta mucho me está gustando mucho chicos bueno chicos momento importante articulaciones que tal se mueve había muchas dudas con eso porque decían las malas lenguas que esta figura no se podía sentar en una moto que sólo vamos a analizar luego en motos que tengo aquí vale para poder y por lo menos no tengo las suyas pero alguna tengo que le podrá valer así que bueno primero vamos a ver qué tal se mueve de por sí la figura giramos cuello hacia un lado hacia el otro sin ningún problema hacia abajo a mira hasta ahí y hacia arriba hasta ahí se le sale bueno fijaos como es el vol el vol joint vale pero bueno hasta ahí puede mirar y hacia abajo hasta ahí lateralmente también tiene un poquito vale ahí lo veis que puede girar bastante bien los brazos que tal suben pues oye 90 grados muy buenos vale tenemos giro en el bíceps vale muy buen giro tenemos toda la articulación pinles maravilloso vale tenemos giro en la muñeca junto con la bueno el movimiento lateral que puede llegar a tener no tenemos mariposa bueno no 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 creo que haga falta para esta figura qué tal hacia adelante va a ir aquí la fuerza antes y se me ha ido un poquito a la mano pero va bien hacia adelante y hacia atrás pues no va mal tampoco ahí está vale el esculpido está muy bien fijaros que bien está el esculpido así que fantástico giramos tanto la parte superior como la parte inferior y vemos cómo se mueve el cinturón que bueno si lo queremos colocar un poco más abajo ya no se movería vale así que muy muy bien y luego qué dan las piernas por las piernas fijaros muy muy bien muy bien la apertura hacia adelante pues va a ir hasta aquí vale y hacia atrás pues culo duro no va a poder pero tiene doble articulación una cola menos vale la cola se me acaba de caer a ver la cola fijaros como es vale es un simplemente como una especie de bolita y se puede mover hacia arriba tratatata un poquito hacia hacia bueno yo supongo cuando la montas en la moto se pone así la cola y hacer y puñetas vale no es de las que se pueda mover es una pena vale no es bendigo los 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 americanos pero oye no está mal tenemos el giro aquí también en la parte superior del cuadriceps y tenemos aquí el giro en la zapatilla en la bota que hay muy muy bien y fantásticamente bien se mueve muy muy bien dando una posibilidad muy buena la figura de lo que más me ha gustado es la posibilidad es que está muy muy bien vale primera prueba con escala 112 una moto pequeña vale para ella ya vemos que es una figura grande muy muy grande fijaros pero sí que puede llegar a bien no lo que son los mandos de la moto pero sí que es verdad que sobra muchísimo es una figura mucho más grande escala 110 sin lugar a dudas mucho más grande pero para que veáis que sí que se puede sentar vamos a ver ahora con una de mac farland que sí que está más en su altura vale chicos pues he intentado montarla en esta moto de dc multiverse del white knight y la verdad es que es complicado primero es una figura que es grande es muy grande o sea no de verdad yo no me hacía la idea de que fuera tan grande vale las fotos no sé cómo van a ser el tamaño pero es muy muy grande entonces sí que es verdad que agarra muy bien lo que es el manillar se puede articular lo suficiente como para poder ponerla en la pose que le he puesto pero a la hora de intentar ponerla sentada del todo es bastante más complicado porque simplemente la moto está vale tiene muy pronunciada esta parte del asiento y es complicada vale es complicadita yo lo he intentado y es que luego aparte con esto aquí pues la pierna no entra bien vale porque tiene mucha pierna entonces no es porque la figura esté limitada vale si no es porque la propia moto tiene unas formas que no son correctas o no son buenas para el tamaño de la figura las piernas las botas ese es el problema pero ahora vamos a hacer la prueba con otro tipo de moto que yo creo que ahí va a ir mejor bueno chicos pues efectivamente era el tipo de la moto la caída de la moto fijaos aquí cómo está mucho mejor si incluso lo puedo ajustar ahora mejor ahora la justo mejor pero ya os digo que se sienta mucho mejor está mucho más ergonómicamente puesta la figura vale me vas a pararlo aquí yo lo voy a enseñar como incluso podéis bajar aquí un poco vale el brazo simplemente lo puedes estirar y es que lo va a coger perfectamente bien vale y bueno es verdad que ya os digo que es una figura enorme o sea el problema no es no es la figura en sí ni las articulaciones porque fijaos podéis meter perfectamente ahí el pie pero es que es el tamaño es que es una figura joder me ha sorprendido el peazo vigardo que es pero le queda muy bien esta moto este tipo de moto es la que le queda bien a este personaje pues vamos allá con el tamaño de la figura ya estáis viendo lo que saca a la derecha a goku de sh figuars y a la izquierda a el capitán américa de mafix pero cuánto mide en realidad pues estamos hablando de casi 20 centímetros 19,8 centímetros de altura ojo al vigardo que tenemos aquí y aquí la tendríamos frente a dos marcas ya mucho más del pueblo a la derecha tendríamos marvel legends 6 pulgadas y a la izquierda tendríamos macfarlane toys dc multiverse 7 pulgadas es más alta que un batman medio vale o sea que ojo al bicho pues vamos allá con las conclusiones finales de esta figura de modo de la los motor ratones de marte impresionante me ha gustado mucho me ha sorprendido si teníais dudas chicos de si cogerla no os molan los motor ratones pero es que en la marca no la tengo ni idea cómo es cómo será la calidad por favor o sea no lo no lo dudéis es una maravilla una maravilla son figuras muy robustas vale es verdad que el ajuste de alguna articulación se siente un poco flojito eso sí que hay decirlo alguna flojez en alguna cosa del brazo lo que sea pero no es grave o sea realmente no lo voy a poner como negativo porque simplemente es una sensación de que es un poco más suave de lo normal pero no pasa nada y ya os digo en los brazos en alguna parte vale alguna cosita pero nada o sea lo que es del resto se mueve muy bien se cambian las manos muy bien la cabeza se cambia que es que es plip plop o sea es plug and play súper fácil la cola bueno pues se puede mover vale es articulada aunque no está con alambre hubiera molado es el único detalle que me hubiera gustado que lo hubieran implementado pero en general es una muy pero que muy buena figura que cumple espectacularmente con el recuerdo que tengo yo de estos espectaculares motos razones de Marte me encantan una maravilla así que la nota que le voy a dar va a ser de un 9,5 chicos un sobresaliente casi matrícula de honor imponente impresionante muy muy buena las articulaciones me han sorprendido se puede montar en motos no hay problemas y bueno no sé las otras dos que me gustan más todavía que está vamos a ver a qué nivel están y si mantienen el tipo así que nada ya sabéis darle un buen like para apoyar a este vídeo para que bueno sigamos subiendo los dos hermanos más que quedan creo que eran hermanos no y bueno pues eso a tope con el canal suscribiros si lo habéis hecho todavía recordad mis redes sociales tiktok instagram facebook dejadme en comentarios que os ha parecido la figura y no os olvidéis de mi canal de telegram y de whatsapp nos vemos en un próximo vídeo del coleccionista de multiversos hasta la vista coleccionistas